¿Qué preferirías, tener ganas de mear todo el rato o que te puedan venir ganas de mear en cualquier momento y tengas que mear en 10 segundos? Hassan Emilio Kavanda Laija, reconocido como Peso Pluma, ha consolidado su carrera con sus contagiosos corridos tumbados, llevando su música a diversos rincones del mundo. Recientemente se encontraba en España tras su participación en los Latin Grammy en Sevilla, donde compartió escenario con Eslabón Armado interpretando su tema Ella Baila Sola. Durante su estancia concedió entrevistas, pero una de ellas lo llevó a enfrentar un momento incómodo en el programa La Resistencia. A pesar de su buena disposición, el particular formato de preguntas aleatorias del entrevistador David Broncano lo llevó a un terreno inesperado. En medio de la charla, Broncano planteó una pregunta peculiar. Preferiría tener la necesidad de orinar constantemente o que la urgencia llegara súbitamente, dándole solo 10 segundos para encontrar un baño. La confusión invadió a Peso Pluma, quien expresó su desconcierto ante la extrañeza de la pregunta, tomándose su tiempo para responder y generando aplausos del público. ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Ante la disyuntiva, Peso Pluma comentó que ninguna de las opciones le favorecía, dejando al entrevistador atónito al decirle que eligiera por él. Esta reacción del artista desencadenó una ola de comentarios en las redes sociales, con defensores de Peso Pluma cuestionando el sentido del humor del programa y criticando la dinámica de las preguntas. Algunos internautas expresaron descontento con el tono del humor español, comentando sobre la incomodidad del momento y el esfuerzo de Peso Pluma por sortear la situación, con cada respuesta y reacción adecuada. Las críticas hacia la entrevista y las preguntas aleatorias resonaron en varios comentarios en línea, generando un debate sobre el humor y la interacción en programas de este tipo.